Sí, mire, yo llamo por un aviso que vi que venden monedas viejas, son argentinas. Sí, la mayoría sí. Sí, porque acá dice dos de Brasil, dos uruguayas y una francesa. Sí. Excelente estado. Sí. Desde el año 1929. Ajá. Perdóneme, ¿usted me escucha bien a mí? Sí, 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 lo escucho. Bueno, desde el año 1929. Sí, en adelante. ¿Eh? En adelante, sí. Ah, en adelante. Y de años más cercanos, ¿qué año sería? El más cercano, y 90 más o menos. ¿1990? Sí. Ahora, ustedes nos ponen, si bien son monedas extranjeras. Sí. No. No, en la... Argentina. La mayoría sí. ¿Y a cuánto la venden? Son 163 monedas en total. ¿Cuánto? 163 monedas. Ah, 153. 163 en total. En total. Sí. ¿Y el precio por el total? Y el precio por el total son 200 pesos. 200. Claro. ¿Con monedas viejas también? ¿Cómo con monedas viejas? Claro, ¿yo le tengo que pagar con monedas viejas? No. 200 pesos actuales. Por ejemplo, monedas de la época de la austral, ¿tiene? Sí. Ah, esa tiene mucho valor porque la buscan mucho los coleccionistas. Hay, sí, hay unas pocas. Hay unas, sí, habrá unas 10, 10 monedas más o menos. ¿De la época de la austral? De la austral, sí, del 90, 86, por ahí. ¿Y el 641 está característica por dónde? Es Liniers. ¿Liniers? Sí. ¿De manera que hay que ir hasta Liniers? Exactamente. Hay que salir un día antes para ir hasta Liniers. Y no sé dónde está usted. ¿Eh? No sé dónde está usted. En retiro. Ah. Más o menos. De rodillas se puede ir. Bueno, señorita. Bueno. Yo creí que eran 4 o 5 monedas. 153 monedas me van a llevar en cana por acaparador. Bueno. Acaparador aquí. Lo que pasa es que los coleccionistas buscan. ¿Cómo que? Los coleccionistas les sirve así en cantidad. ¿Usted puede, una parte también puede vender? Y lo que pasa es que las que usted quiere no tengo muchas. Tengo 10 más o menos. A mí me conviene siempre venderlas así muchas porque hago diferencias. Para vendérselas a, no sé, 20 pesos no me sirve. Claro. ¿Usted siempre vendió monedas? No, 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 no. Ah, ¿no? No, 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 es por única vez que me quedaron de, de, de mis abuelos y bueno, las estoy vendiendo. ¿Usted se lava las tetas? ¿Perdón? Le pregunto, porque tiene mucho que ver. ¿Usted se lava las tetas? ¿Por qué me pregunta eso? Y le pregunto eso porque las tetonas son las que juntan monedas. Ah, ¿sí? Sí. Sí, usted está bastante equivocado. Sí. ¿Pesones tiene? No. Bueno, le agradezco mucho por tenerme la molestia. Bueno, está bien. La bellera tetas. Usted también.